Y se fueron los participantes de la octava competencia en Santa Anita Park. Retrasó Indispensable, se ha quedado entre los últimos. Vienen hasta tres, hasta cuatro potros a buscar la punta. Por dentro está Pony Express. En la parte de afuera, en el segundo, se ha colocado Canada Gate. Para el tercer puesto, avanza Field de Magix. En el cuarto, lo está haciendo el Tordillo Winterfell. En la quinta posición, avanza Indispensable. Y se quedan en los últimos dos puestos, Factory Drive, Empires Classic. Recta de enfrente, en el hipódromo de Santa Anita Park. 22-4 es el parcial del primer cuarto de Milla. Pony Express, el número uno, está señalando el camino. En el segundo lugar, Canada Gate. En el tercer puesto, avanza el ocho, Winterfell. En el cuarto, lo está haciendo Field de Magix. Para el quinto, por dentro, se moviliza Factory Drive. Más atrás, en el sexto, se ha quedado Indispensable. Último, continúa el número cuatro, Empires Classic. La media milla, 46 segundos y tres quintos. Sigue adelante Pony Express, el número uno. Ahora se echa por fuera el seis, Canada Gate. En el tercero, avanza Field de Magix. Para el cuarto, Winterfell. En el quinto, se ha quedado Indispensable. Pierde posiciones el número tres, Factory Drive. Y se queda entre los últimos. El uno, Pony Express. En uno, diez, cuatro. Para los seis, Fairland sigue punteando la carrera. Se quedó en el segundo, Canada Gate. En el tercero, lo hace Winterfell. Cuando ingresan a la recta decisiva, dispara en punta. El número uno, Pony Express. Se queda lejos. En la segunda posición, Canada Gate. Para el tercero, avanza Indispensable. Pero el uno, el hijo de Gunrunner, se les vino de punta a punta. Con Humberto Rispoli. Para John Sadler, control total de la carrera. Pony Express. En la segunda posición, arriba el número seis, Canada Gate. El tercer puesto corresponde a Indispensable. En la cuarta posición, arribó el número ocho, el ejemplar Winterfell. Quinto para el siete, Phil the Magics. Penúltimo, Empire's Classic. Último, fuera de carrera. El número tres, Factory Drive. Otro hijo, ganador de Gunrunner. Ahora en Pony Express. El número tres, Factory Drive.